Y en la provincia de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas fue el partido de Ituzahingó. Dijo su jefe comunal que en este momento están en emergencia, que más del 80% del partido se quedó sin luz y se está trabajando en este momento para restablecerla. Como siempre, con este tipo de fenómenos, los más afectados fueron las personas más desprotegidas. El temporal causó graves destrozos y dejó a miles de vecinos sin suministro de agua potable y luz eléctrica. Realmente no, no soñé nunca con vivir algo así. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué sentía? Nada, no me dio tiempo a asustarme. Fueron tres minutos. Cuando salí a la calle y vi lo que era esto, ahí sí. Ahí se me empezaron a caer las lágrimas. ¿Este árbol cuántos años tenía? 62. Lo plantó mi padre cuando compró acá para construir la casa. ¿Una historia que se fue así? La verdad que sí. Y era un árbol que soportó temporales, tormentas. En tres minutos lo sacó de esta manera por una fuerza tremenda. 56 años que vivís acá, ¿viste algo igual? La primera vez. Un desastre. Nunca vi algo similar. Hubo tormentas, hubo, bueno, sí, viento, pero esto... Más estábamos preocupados por la casa y por los nietos, ¿viste? Pero llegamos a casa, estaba todo bien, no voló nada, los chicos estaban bien, mi hija estaba todo bien, por suerte. En Ituzangó, una de las zonas más afectadas, se hacía muy difícil circular por las calles debido a los árboles caídos y postes de luz derribados. Los afectados no pueden ocultar su tristeza. No se podía reaccionar, vos veías volar chapas, colchones, madera, árboles. Acá hay árboles que no son de la cuadra, que vienen de otras cuadras. Que se venían. Se venían, se veían, viste, y yo qué sé. Salí, ves cosas, vi un auto con 13 árboles y después me di cuenta que era el mío que estaba parado a 15 metros. Hay cosas que no... Que no se podían creer. No se podían creer, nunca, nunca vi nada igual. ¿El techo de su casa? Arruinado. Arruinado también. Y de mis dos hijos también. Bueno, tranquilo.